La andropausia, también conocida como la menopausia masculina, es un proceso natural en el que los niveles de testosterona en los hombres disminuyen gradualmente con la edad. Esto puede provocar síntomas como fatiga, difusión eréctil, disminución de la líbido, cambios de humor y problemas del sueño. A diferencia de las mujeres, los hombres no experimentan una interrupción abrupta de la fertilidad. Pero la disminución de la testosterona puede afectar claramente la calidad y cantidad del semen. En la siguiente nota, el urológo Hugo Ramírez explicará este tema. Vamos a verlo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo acá, feliz de estar con ustedes como siempre. Nuestro tema hoy día es la andropausia, pero yo quisiera hacer una pequeña ubicación en saber que el organismo tiene dos grandes sistemas que lo regulan, que regulan todas las funciones. Son dos grandes sistemas. Uno es el sistema nervioso, que tiene la parte central, ¿no es cierto?, el cerebro, el tronco cefálico, la médula y una red casi infinita de nervios, de los conductores eléctricos que recorren absolutamente todo el cuerpo. Ese es un sistema. Y el otro es un sistema que ocupa el torrente sanguíneo, la red de arterias y venas, ¿no es cierto?, en las cuales circulan otros reguladores de las funciones del cuerpo, que son las hormonas. Cuando hablamos de la andropausia, en general nos estamos refiriendo a la falta de hormona o disminución de la hormona masculina, que es un fenómeno que es bastante frecuente, que hoy día ya se le está dando más importancia, y antes se le conocía, se hablaba de la menopausia en la mujer y el hombre, nada. Hoy día sí sabemos que existe el climaterio masculino, ya en un porcentaje que no es despreciable. Hay estadísticas que van del 6% al 40% de la población masculina, en general, en el grupo de edad alrededor de los 50 años. Ya, en ese rango de edad se mueve un porcentaje importante, y por supuesto que ya arriba de los 70, se manifiesta en forma mucho, mucho más frecuente. ¿Cuál es el origen de la andropausia? Es, como decíamos un poco al comienzo, la disminución de la cantidad de hormona masculina, la testosterona, ¿no es cierto?, que es la encargada de un montón de funciones, ¿ya?, y de ahí, cuando baja, tenemos los síntomas de la andropausia. ¿Cuáles son los síntomas más llamativos? El primero, y que es motivo de consulta, es la disminución o pérdida de la líbido, del deseo sexual. Hay una disminución importante que está relacionada con la disminución de la testosterona, en que el deseo sexual comienza a bajar, a disminuir, incluso a estar ausente por periodos muy prolongados. Ese es el síntoma que más motiva a consulta. Pero también existen otros, existe un decaimiento importante, fatigabilidad, incluso disminución de la masa muscular, ¿ya?, que todo eso es responsabilidad de la acción de la testosterona, la hormona, que en la andropausia nos disminuye. En la andropausia disminuye la testosterona y, por lo tanto, se manifiestan todos estos síntomas que te estoy contando. O sea, va más allá que la pérdida de la líbido, ¿ya?, que sí es súper importante y muy llamativa para el balón. En cuanto al tratamiento, Claudio, obviamente, si tenemos una disminución de la hormona, de la testosterona, el tratamiento, ¿no es cierto?, más rápido y más efectivo es reponer la testosterona por vía externa. Y hay diferentes formas de cómo administrar la testosterona. Existe desde tratamiento oral, medicamento para tragarlo por vía oral. Existen parches que se ponen en ciertas partes del cuerpo que permiten que se absorba la hormona y entre circular. Y existe el tratamiento inyectable. Y dentro de las formas inyectables hay formas de acción relativamente rápidas, pero de un tiempo de acción más corto. Y existen también inyecciones de depósito, que personalmente es la que yo indico con mayor frecuencia. O sea, una inyección que tiene, digamos, aporta la hormona por un periodo aproximadamente de tres meses, ¿ya?, cosa que facilita mucho, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos la adhesividad al tratamiento. O sea, es más fácil que una persona no se esté poniendo un parche cada cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, a que cada tres meses se administre un tratamiento inyectable. Es mucho más fácil que el paciente continúe su tratamiento. Ahora, tenemos, repito, el aportar la hormona que está disminuida. Y existen también algunos preparados naturales, algunos más cuestionados, otros menos, que pueden estimular, estimular la propia producción de la hormona, ¿ya? O sea, por un lado tenemos el aporte de la hormona directamente por las vías que ya hemos conversado, por vía oral, por vía parche cutáneo, por vía inyectable, ¿ya? Pero también podemos intentar que el propio organismo lo estimulemos un poco para que logre su nivel normal con su propia producción. En cuanto a que alguien está en campaña de querer tener un hijo, la andropausia obviamente es una dificultad en el sentido de que no existiendo líbido, no existiendo deseo sexual, es muy difícil, ¿no es cierto?, que haya una frecuencia de relaciones sexuales que permitan la fecundación de la pareja, ¿ya? Ahí la solución, más que buscar métodos artificiales en términos de sacar el semen, inseminar a la pareja, claramente el buen criterio es superar la andropausia, superar la andropausia, reponer las hormonas, que haya un alíbido normal, y que eso permita que la pareja tenga las relaciones suficientes como para lograr el embarazo. Eso es pues, Claudio, como siempre, contento de estar con nuestra gente, y espero que nos sigamos viendo, que estén muy bien. La terapia de reemplazo de testosterona puede ser una opción para aliviar los síntomas de la andropausia, pero también conlleva riesgos y efectos secundarios. Es importante, si usted tiene este problema y quiere conversar con un doctor, hablar con él antes de tomar la decisión sobre el tratamiento de la andropausia, para evaluar así la mejor alternativa que se ajuste a usted. Si quiere usted revisar nuevamente este segmento, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa.